pero vamos a ir ya en la línea está para comunicarnos que está pasando en este instante en Venezuela Noel Alejandro Leal muy buenas noches Alejandro buenas noches profesor a todos en el estudio muchísimas gracias por esta oportunidad como le decía antiguamente realmente tenemos un luchador como eres tú de Nicaragua hace una hora atrás y te voy a repetir que me siento ustedes me dan una fuerza porque claro hablar de lejos es muy fácil y uno podrá pensar haciéndose el que sabe o no sabe pero ustedes están en donde está la llama caliente donde quema y la verdad que ustedes hace que cada vez que hablo con ustedes los admire más un placer grandote hablar contigo gracias profesor un honor cuéntame que no sé qué decirte si va siempre digo lo mismo parece que tenemos que cambiar de vocabulario no sé estamos estamos esperando lo que va a pasar hoy o sea no sé qué decirte cuéntame un poco tú de cómo está el clima el clima el clima no el tiempo sino el clima que se está viviendo desde el punto de vista social desde el punto de vista social hace mucho tiempo que Venezuela está en un congelador ¿no? en general Venezuela está en un congelador en cuanto a lo que debería ser el accionar de la sociedad frente a un proceso tiránico como el que se le está imponiendo ese congelador el régimen lo ha usado con con mucha habilidad eso ha conseguido que el país esté sin brújula y sin espacio de cómo accionar políticamente frente al desastre hoy hoy es un hoy domingo es una nueva una nueva oportunidad que tiene el régimen de conseguir legitimidad legitimidad utilizando los mismos argumentos y la misma estructura que ha usado durante todos estos años de las herramientas que que brinda la democracia las cuales durante años han sido o facilitadas por por la oposición oficial para que el régimen se pudiese validar bueno esa estructura ese ese mecanismo que la oposición oficial y el el régimen han puesto a funcionar durante todos estos años les ha dado una una garantía de éxito esta garantía de éxito ha permitido que el país esté como está hoy en ese congelador y ha permitido durante casi 20 años el proceso revolucionario chavista que ha venido acabando con todo todo en el país que cómo cómo se frente a esa realidad frente a eso cómo el pueblo venezolano está reaccionando hoy por fin encontró un planteamiento lógico pero a mi entender incompleto por fin a pesar de que somos muchos los que durante años hemos explicado que el el sistema electoral impuesto por la revolución simplemente es inviable es absolutamente fraudulento de donde no existe ningún tipo de vía para poder para a través de del sistema electoral encontrarle algún tipo de salida hemos sido también más amplios explicando que no existe ningún tipo de salida ni jurídica ni legislativa ni electoral para poder salir de esta desgracia pero con el electoral hemos sido bastante claros desde el inicio de esto y es quizás el que ha quedado demostrado desde el año 2004 quedó científica y académicamente demostrado que el camino electoral simplemente beneficiaba al gobierno por el control existente por parte del aparato electoral el país por fin entendió esperemos que haya entendido de manera profunda y no que sea simplemente porque sus estos estos guías de estos arrieros les dijeron hoy mira no vamos a no vamos a beber de este río vamos a beber de este otro río ojalá que sea que el país entendió que estos arrieros que te llevaron siempre al río que te ha tenido apendejado durante todos estos años ya es bueno desobedecerlos y salir de esto por fin el país está de nuevo decidido al igual que en el año 2005 a abstenerse masivamente y dejar a un lado las estructuras que legitima el gobierno pero ese paso ya es incompleto es incompleto porque el gobierno encontró a lo que él venía preparando desde hacía tiempo a la oposición de la oposición figuras que han ido penetrando cada uno de los espacios públicos y han sido validadas por la misma estructura de oposición que acompañaba al gobierno estamos hablando que uno de los principales candidatos viene de ser jefe de campaña de Capriles Radon que fue candidato contra Chávez candidato contra Maduro un hombre que utilizaba la plataforma de la oposición y los votos de la oposición para poder conseguir la reelección en el cargo de gobernación es decir es una pieza que ha sido cuña principal en todo ese proceso para sostener democráticamente a la tiranía en Venezuela hoy él es uno de los ejes que va a ser posible que lleguemos a este absurdo que lleguemos simplemente al planteamiento electoral donde la tiranía del chavismo en este caso protagonizada por Maduro tenga la oportunidad de vestirse de nueva democracia este absurdo que en la cabeza de cualquiera pareciera ser un imposible frente al hecho de la ilegalidad y la legitimidad del ejercicio de gobierno por parte de Nicolás Maduro es posible hoy es marcarle un camino democrático a todos estos años de absoluta ilegitimidad e ilegalidad y el chavismo se anota otro gran éxito dentro de este parapeto y dentro de estas mentiras pero es que así lo escribirá la historia Maduro acaba de completar un periodo constitucional ahora eso es lo que se vislumbra en cuanto direccionándonos a las elecciones que están produciéndose ahora yo hago esta pregunta las últimas noticias que en cuanto a PBDSA la deuda que tiene y en cuanto ya hubo una compañía que logró poder encautarle cualquier bien de Venezuela en cualquier parte del mundo inclusive los envíos de petróleo parece que todas las empresas están corriendo rápidamente a ver quien pone primero o quien agarra un pedazo primero que hay de cierto en todo eso mucho como usted lo refleja mucho Venezuela Venezuela el chavismo en su plan de en ese plan que aplaudía el mundo y lo veían tan bonito de la autodeterminación de los pueblos y todo este asunto que Chávez planificó para la destrucción de Venezuela gracias a Castro y una guía muy especializada en ese proceso para para volver a Venezuela esto Chávez fue contra todo proceso jurídico y comercial existente y si ya nosotros habíamos cometido la salvaje barbaridad de lo que fue el proceso de que aquí se le puso nombre de nacionalización del petróleo en los 70 que fue la estatización del petróleo evitar que que el petróleo cayese en manos del país sino que en manos del Estado cuando nosotros vivimos esa salvajada en aquellos años este generamos también un proceso incómodo frente a los acreedores de aquel entonces pero con el petróleo de altos precios y con una gerencia más o menos más o menos funcional en el país ese 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 problema se pudo manejar y fuimos generando una deuda pero la deuda la íbamos pagando el chavismo en el poder hizo salvajadas posteriores aún mucho más grandes y expropió y tomó grandes recursos de distintas empresas que estaban en el país que vieron como eran simplemente robadas robadas y hay un criminal comunista que llegó y decidió lo que era tuyo ya no es tuyo eso sucede cada vez que el comunismo llega a cualquier país pues lo que pasa es que esta empresa no tiene que regirse por el pórtate bien y vamos a votar esta empresa decidió bueno vamos a tribunales y me vas a pagar y está cobrando y todas las empresas que tienen la misma posibilidad de hacerlo lo van a hacer frente a la ilegalidad que impuso el comunismo en el país el mundo no funciona dentro de la lógica salvaje que pretende el socialismo déjame quitar todo esto que alguna vez le perteneció a alguien y darle un pedacito supuestamente a todo el mundo y robarme lo demás no porque te van a perseguir por ladrón y eso es lo que está haciendo el chavismo agarró el nombre de Venezuela y con el nombre de Venezuela decidió terminar de ensuciarlo hundirlo en el fango y en la porquería y Venezuela Venezuela como país no tiene como defenderse porque Venezuela los representantes del Estado venezolano son los cómplices de esta desgracia son los que hicieron posible esta desgracia de que Venezuela sea un maula a nivel mundial y que estén todos aprovechando hoy de tomar activos inmensamente mucho más grandes de lo que corresponden a esas deudas pero es la única manera con la que tendrán para cobrar por conseguir según las versiones o el análisis que hacen algunos especialistas de esta manera le va a ser muy difícil mantener las entradas que tenía en el caso en este momento muy especial porque el petróleo aumentó lo que lo beneficia al dictador ¿no? que imagínate está en 70 y pico está y va para los 100 por eso está yo creo que hay que cortar o de alguna manera lástima que después Venezuela no va a tener esos bienes ese trabajo de años que hace una empresa tanto del estado o privada van a ser esquilmadas bien digo por todos los deudores que van a cobrar porque la lista lo que hay es menor de lo que se les dé lo que ellos tienen como deuda bueno en realidad no lo que pasa es que ellos están en la posición de ponerle el valor a lo que a lo que en realidad vale tienen la gran oportunidad de ser el que cobra y que cobra con todos los derechos de que ha sido robado entonces frente a esa realidad y teniendo como representantes a los ladrones por supuesto la víctima que cuenta en este caso con la seguridad de que quien te brinda apoyo internacional no se va a dejar chantajear ya ya no ya no hay interés político en permitir el chantaje va a aprovechar de cobrar y cobrar en términos altamente beneficiosos para ellos el país lo que va a sufrir Venezuela adicional en lo que será mañana nuestros primeros pasos para la reconstrucción vamos a tener que pagar por servicios con cosas que nos pertenecían con herramientas que nos pertenecían con nuestra con nuestras refinerías con nuestros tanqueros con todas las cosas que le pertenecían a lo que fue una de las empresas más poderosas del planeta en petróleo que hoy es un cascarón en deble una entelequia que tendrá que ver como mañana el país de mañana el liderazgo y los representantes de mañana logran calmar las apetencias de las apetencias salvajes y justificadas de nuestros acreedores y hacer junto con ellos un nuevo trabajo en pro de crecer juntos de crecer de nuevo juntos entender que el deshuesadero tiene un sentido pero el crecimiento deja mejores ganancias por eso te digo que el el panorama es se va agravando de una manera impresionante en cuanto a las entradas y en la parte económica que le va a tocar vivir a Venezuela que de esta manera ellos van a seguir robando un porciento muy grande ellos van a seguir usando ese dinero para otras cosas o ayudar a delincuentes de otros países como si fuese Nicaragua o va a ser México yo creo que a México le están dando y apoyando por los narcotraficantes cantidad de millones que la gente ni piensa para que las próximas elecciones en México gane un izquierdista apoyando o parecido a a Chávez ¿no? Sí y busca la manera de triangular ese dinero ahorita por fin se descubrió que Venezuela hizo una inversión de casi 500 millones de dólares para suplir petróleo a Cuba y eso no es que ni siquiera en algún momento Cuba los vaya a recibir como petróleo y eso vaya a traer algún tipo de beneficio al pueblo cubano en general la gran mayoría de ese gobierno será triangulizado después para poder financiar lo que usted acaba de mencionar ahora fíjate más en este momento y la noticia y quería hablarlo contigo porque tú realmente mi querido Noel tú estás tan informado como cualquier cualquier periodista aunque sea parte del mundo yo te admiro realmente y te digo que no solo estamos ante un hecho que siempre lo hemos hablado que Colombia hoy en elecciones está el 50 del 50% en las elecciones no saben quién realmente va a ganar si le gana el centro derecha o el centro izquierda o el izquierdismo y esto es otro triunfo del comunismo por la droga por los narcotraficantes y porque Maduro debe estar poniendo todo el dinero inimaginable para que y aparte de esto dicen que este este dinero que se pasa a la pelota Colombia con Nicaragua con México con todos estos países los comunistas y los narcotraficantes cuando hay que dar dinero para controlar los países no creo que se enojen entre ellos son buenas personas entre ellos después pelearemos por la droga usted lo acaba de definir muy claro y es un proceso que es histórico porque el crimen y el socialismo es una sola asociación es una sola asociación lo podemos ver en las distintas escalas grandes pequeñas pero eso es una sola asociación vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo en la cuna del proceso socialista que que ha marcado que marcó el siglo pasado y está marcando nuestro presente 1907 fue lo que se conoce como el el atraco al al banco en Tiflis 1907 un atraco que planificó Stalin y Lenin en ese atraco ellos toman el transporte de la diligencia de aquel entonces blindada que se dirigía hacia el banco pues ellos coordinan ellos son los que generan toda la estructura para para dicho atraco en ese atraco murieron 40 personas en aquel tiempo le tiraron granadas a los caballos que alaban la diligencia y mataron a cuanta gente había para poderse llevar ese robo a ese blindado pues ese blindado era ese ese robo pues para obtener beneficios para la revolución pues para poder financiar el proceso revolucionario igual que como se comentía en Venezuela los que hoy son gobierno pues en los 60 70 y 80 se dedicaron a asaltar en este caso ya camiones blindados y bancos de manera directa y mataban y hacían lo mismo en pro de de su de su fiesta revolucionaria pues para poder llegar a esto ahora vamos a pasarlo en grande si lo vemos en grandote tenemos a esos mismos herederos de esa estructura criminal y de esa estructura ideológica atracando a este banco inmenso que es Venezuela dejándola totalmente destrozada con una increíble estela de muertos para financiar el proceso revolucionario en los otros países es decir esa asociación crimen socialismo es una sola por eso podemos jugar decir completamente y sin ningún tipo de problema el socialismo es un hecho criminal tú crees que me da la impresión no sé capaz que seguro que estoy muchas veces equivocado pero a mí me parece que hay dos niveles está en nivel de pelearse los narcotraficantes unos con los otros y como no son idiotas tanto como los políticos que tenemos nosotros que son idiotas ellos negocian sus dineros y cuando hay que atacar y cuando hay que atacar en conjunto a alguien para comprarlo para venderlo como se hace en México a la mayoría de los políticos lo tienen todo tienen todo el dinero para hacerlo tenga la seguridad de eso y lo hacen muy bien y volvemos de nuevo ese caso histórico ellos venían de realizar el quinto congreso interno del partido socialista obrero es decir lo que era previo al partido comunista que ejerce el gobierno cuando después de la revolución este y ellos generaron el partido y ha dicho que no puede estar ligado a las acciones violentas ese tipo de robos y homicidios y cosas esas entonces Stalin y Lenin que habían planificado y financiado y ejecutado toda la estructura para el robo enseguida empezaron a denunciar a sus socios que habían participado en el robo y como no sabían qué hacer con el dinero porque tenían que ver cómo lo colocaban denunciaban de a poquitico mira va aquel que se robó los reales mientras ellos lograban cambiar otro bote de real por otro lado pero eso sí nosotros no tuvimos nada que ver con los ladrones y generan una supuesta pelea entre ellos esa supuesta pelea también tiene un tiempo corto porque tal como nos hace referencia la historia en ese caso uno de los principales ladrones el que quedó más delatado más sucio sobre eso pagó solo 3 años de prisión cuando la revolución llegó al poder lo sacaron hicieron monumentos plazas muy bonitas vivió feliz hasta que se murió y así porque eso es lo que hacen entre ellos un proceso criminal muy bien lubricado muy bien imbrincado que hace posible esta desgracia ahora bien ese es el nivel de los mafiosos trabajando todos juntitos para seguir haciendo mafias o controlando a los políticos o a los policías en cada área pero hay otro quien hace los oídos sordos o se integra o está frotándose las manos para que sean aceptados como financiistas de todo el sistema son el caso de los bancos internacionales que no pueden hacer nada quien sabe o pueden hacerlo como pasa en Estados Unidos que si tú llegas a traer más de 10 mil 12 mil dólares eres puede ser o juzgado o analizado o investigado por lavado de dinero pero los bancos aquí en Miami muchos de ellos trajeron dinero que vienen de Venezuela o que traen dinero de toda Latinoamérica y resulta que le ponen una multa y le ponen una multa del 10% de todo lo que cobraron del lavado de dinero o sea que si la pagan no están puestos presos ni castigados ni nada aunque son una personalidad jurídica y de esta manera se acabó la torta no pasa nada al contrario el negocio siempre va a seguir el negocio siempre va a seguir y ahí es en donde los países tienen que velar por lo suyo y ahí es donde los países tienen que generar todas las matrices de opinión necesarias y solicitar las ayudas necesarias lo que nosotros estamos viendo las sanciones que están imponiendo distintos países encabezados por los Estados Unidos a la estructura política venezolana la estructura dirigente venezolana ojalá se ampliara porque las sanciones se están quedando nada más en la estructura de gobierno ojalá se ampliaran a los que han hecho posible la desgracia vistiéndose de oposición han ido validando el robo estas sanciones hoy van ayudando a esa persecución de ese dinero por supuesto que ese dinero en su gran mayoría de Venezuela no lo va a recuperar entraremos en un juicio aparte en una centrífuga y tendremos que esperar mucho de la buena voluntad de los países que hoy están congelando esos bienes y mucho de una negociación específica por parte del equipo de gobierno que venga mañana en pro de la recuperación de esos bienes a lo que voy las sanciones tienen un beneficio extraordinario y es importante profesor porque esa identificación del crimen y del criminal va generándole un cerco ese cerco va generando un proceso de desesperación esta semana los Estados Unidos hizo para mí lo que considero un paso muy importante esta semana por primera vez los Estados Unidos sanciona directamente a Diosdado Cabello y la sanción a Diosdado cambia por por extraño que parezca parte del proceso interno venezolano en un sentido hay una cierta digamos esperanza en que el proceso revolucionario hoy con las elecciones juegue a algo tipo Nicaragua a la Nicaragua de la Chamorro que busquen algún tipo de alternativa y que por obra y gracia de la manipulación electoral Henry Falcón le gane a Maduro y como Henry Falcón le gana a Maduro entonces comienza un proceso aún más democrático en Venezuela sale el régimen chavista por votos gracias a la voluntad popular y comienza un espacio de alta impunidad porque por supuesto no serían jugados como los tiranos que son sino de una manera muy democrática se perdería muchísimo tiempo y ellos se irían felices y dentro de un ratito ganarían electoralmente porque tienen mucho dinero para la campaña frente a lo que va a ser un ridículo gobierno de Henry Falcón pero fíjate es una utopía absurda mentiraza y todo lo demás el asunto de que se haya sancionado perdón el asunto de que se haya sancionado a Diosdado Cabello hace que la promesa de impunidad se pierda se diluya cuando la promesa de impunidad esa alternativa de impunidad que pudiese ser la alternativa de un gobierno tipo tipo ese de Violeta Chamorro se 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 hace que ellos no puedan salir de la isla de esta isla que es Venezuela y entonces si yo no puedo salir porque no voy a tener impunidad afuera para que voy a soltar el poder entonces vas haciendo que te tengas que tomar con más fuerza del poder ese tomar con más fuerza del poder frente a la decisión del de de en este caso el presidente de los Estados Unidos que dijo ya basta y frente a la decisión de un país que se expresa en su primera etapa en esta nueva etapa que vamos a vivir a partir de de este día de desconocimiento del sistema vamos a esperar que ese desconocimiento del sistema vaya creciendo hacia un rechazo del sistema y hacia la expulsión del sistema de nuestra frontera fíjate que cuando se hace este tipo de castigo pasa lo mismo que en Colombia se le perdonan los asesinatos los robos el traficante de droga los secuestro y cuando quieres tocar a uno de ellos pasa como con este que ahora no lo quieren a partir de ayer no quieren extraditarlo a Estados Unidos o sea lo metieron dentro de la bolsa los propios colombianos para que no sea seguido porque él seguía traficando con la droga después de haber firmado el pacto ahora yo me pregunto ¿cómo se puede imaginar que un narcotraficante sea bueno de la mañana a la noche? si son individuos corruptos de nacimiento ellos viven en la corrupción y en la porquería no los podés cambiar son programas caminando y encima tenés a los otros bandidos que no entraron para los de la FARC que no entraron y se quedaron en los territorios están vendiendo la droga y aumentaron las producciones y la siembra un 100% para mí Estados Unidos es un tarado porque ¿cómo le voy a dar dinero a un tipo 400 millones de dólares? 391 mil millones de dólares a tipos que encima siguen aumentando de la producción y en eso está involucrado Maduro y muchos de los políticos colombianos también porque muchos de esos políticos en distintas áreas están apoyados por los narcotraficantes no son buenos no vamos a aclarar eso pasa lo mismo que en México ahora le pregunto ¿usted cree que porque le regalen 400 millones de dólares van a lograr controlar a Colombia si ya a Colombia le importó tres pepinos ¿sabes cuántos miles de millones? imagínate si cada año son 400 millones ¿cuántos norteamericanos estaríamos que no tienen propiedades se les podría financiar propiedades a precios regalados? entonces Estados Unidos es tarado o los presidentes Obama sería lo mismo porque prefieren regalar dinero para afuera por pensar que Maduro va a votar a favor de Estados Unidos en los servicios internacionales por favor es un viejo círculo que tiene demasiados años y hace que estos paquidermos gigantescos se muevan increíblemente lentos y que sus reacciones sean tardías frente a las habilidades que tienen estos criminales estos criminales son rastreros rápidos se ocultan y aprovechan este entramado que internacionalmente se le ha dado a sus voluntades para esconderse dentro de procesos pseudo democráticos y generan un proceso de reacción tardía ese proceso de reacción tardía natural en estos elementos tan gigantescos como puede ser la política de Estados Unidos también cuentan con el proceso de lo que hemos llamado la infiltración hay un proceso político en los Estados Unidos que en nuestros países ha sido mucho más evidente pero allá ha sido garantía de retraso de acción ese retraso de acción de no querer ver lo que está sucediendo en nuestros países que va alterando directamente la tranquilidad de nuestro continente es gracias a ese proceso de infiltración es una posición política ideológica la que permite que sucedan este tipo de situaciones es ese vamos a mirar para otro lado porque estos criminales que están ahorita allí levantan nuestras mismas banderas en el fondo somos lo mismo lo que pasa es que aquellos son la izquierda carnívora y nosotros somos la izquierda vegetariana en este caso pues vamos a hacer que este asunto vaya bien porque si el asunto va mal nosotros no vamos a poder crecer y eso ha permitido que crezca el mal para que el beneficio posterior del mal que va penetrando el resto de las esferas políticas en todos los países más o menos armaditos vaya entrando de una manera contundente lo que nosotros estamos viendo es realmente grave a nivel mundial y lo que estamos viendo en reacciones de cambio de acciones lógicas son cosas realmente impresionantes el proceso que acabamos de ver electoral en Hungría y el querer parar ciertas salvajadas que se estaban imponiendo desde Bruselas demuestra que hay una reacción interna de los países frente a eso pues cuando cierto liderazgo dentro de un país levanta y enciende las alarmas y esas alarmas son escuchadas por sus pueblos de manera lógica comienza un proceso de cambio ese proceso de cambio va generando una llamarada que va inflamando al país al darse cuenta de que han sido simplemente instrumentos de su propia destrucción eso lo vemos también en el reflejo de la política norteamericana la llegada de Trump hace que cambien las cosas de manera interna y ese reflejo de esa realidad lo estamos viviendo internacionalmente y esperemos que ese coletazo de reacción positiva de volver a sentarnos y establecer los puntos sobre las ideas y decir el asunto es progreso y libertad y no el asunto es socialismo y esclavitud nos puede atraer futuro y mañana fíjate que en noticias frescas hasta de hoy los opioides o sea las drogas hechas por compañías que algunas sabemos como son aportó un millón de dólares para los políticos de la Florida impresionante ahora tú te imaginas lo cuentan como un medio lo saca como algo que no se sacaría pero se sacó y de esta manera tú te das cuenta que a los narcotraficantes les conviene hacer negocios acá en la Florida o en o en áreas en donde pueden ser perfectamente manejables porque yo no he visto a ningún narcotraficante tomado en la Florida no he visto que hayan agarrado en la Florida gente que tenga una red de narcotraficantes ni nada que eso o si lo están haciendo oculto pero tarda mucho tiempo por lo visto porque no no hay gente que vive en los Estados Unidos que lo tomen como narcotraficante y como y la droga no viene para acá y no se vende acá y como y entonces ¿qué hacen? la vida gorda los bancos las cosas las organizaciones el lavado de dinero todo está oculto es que todo está oculto y oculto cosas tan inmensas como esa la crisis de los opioides está dejando un promedio de 200 muertes diarias en los Estados Unidos es una masacre lo que lo que se está generando con este tipo de conductas y ¿cómo los políticos van a agarrar un millón de dólares de ellos de las organizaciones que venden eso? es impresionante es parte de todo ese entramado gigantesco donde esas mismas compañías se lavan la cara y de repente hicieron un parque infantil hicieron que ese mismo político fuese a inaugurarse ese parque infantil y de repente hicieron un gran un gran soporte financiero para la lucha contra los opioides no, no, es increíble ahora, por eso te digo que lamentablemente los que llamaríamos el pueblo lo hacen entretener con las noticias de todos los días del sí el no ni lo dejan elegir ¿qué le parece? ¿le conviene esto o el otro? y el tipo como no tiene tiempo para hacer otra cosa que trabajan dice no deme este o el otro por eso yo tengo la capacidad de elección usted no tiene la capacidad de ninguna elección de ninguna usted tiene una opción que le ponen otros vivos que ya hicieron toda la estructura y eso y eso volviendo en eso de la profesora lo hemos vivido desde el inicio aquí no solo el gobierno y la oposición hicieron una cosa extraordinaria no solo es el control político de todo el aparato electoral por parte del gobierno de una manera total sino que el gobierno se iba asegurando de poner candidatos altísimamente mediocres como reflejo de una alternativa política entonces para cualquier pensante no para cualquiera que venía y aplaudía porque aquí hubo gente que explodió un personaje como Manuel Rosales si usted lo viese o gente que creía que un personaje tan posible como Enrique Capriles podía ir contra un proceso comunista de este tamaño entonces ese mismo tipo de gente viene y dice no mira Falcón es una alternativa entonces frente a este desastre de mentiras de burlas constantes el país también fue otra razón para nuestro éxodo para el éxodo de tantos venezolanos que se fueron porque no podían comprender cómo es que le estaban ofreciendo de alternativa a estos personajes a la alternativa a un criminal como Hugo Chávez un socialista criminal comunista es un tarado socialista que no tiene ni la más mínima idea de cómo se puede gobernar siquiera el municipio un municipio que sea rentable porque en el caso específico de Capriles venía uno de los municipios más exitosos del país de mayor cantidad de ingresos y lo dejó que se inundaban las calles de las avenidas principales que gobernó entonces y así y el país lo quiso y lo enyosó como usted no tiene una idea porque lo que le dejan mostrar a la gente como alternativa de gobierno es mediocridad y mediocridad junto con más mediocridad y la gente jura que está teniendo algún tipo de elección o algún tipo de accionar positivo y la gente deja de quererse de valorarse y de exigir lo que es correcto porque lo único que se está rodeando es de fango porque la única alternativa que le brindan es más fango pero si es no quiero irme del tema en particular pero yo lo he vivido por dentro yo no es que esté hablando porque lo mire y lo analice o que quiera yo lo he vivido por dentro el que llega a puestos en la política es porque y en particular por acá los de Miami y todo más son rentados o sea son individuos que no puede ser que por ganar que te podría decir seis mil dólares por mes o por decirlo como mucho invierta cuatro millones de dólares o ocho millones de dólares ahora como que lo robó ese político a quien quien va a invertir ocho millones como fue invertido por acá y ganó una señora colombiana y le dieron ocho millones de dólares increíble ahora para ganar seis mil dólares mensuales tiene sentido y la gente no se da cuenta la gente dice no vote al compatriota porque es bueno porque es de mi país por si le están demostrando la trampa señora y usted no se da cuenta y los políticos o los periodistas no son capaces de decirse es realmente increíble y frente a eso frente a esas realidades esas realidades van calando en todos los sectores de la sociedad esos procesos destructivos son realmente bárbaros y van entrando en todos los sectores sectores que deberían de estar más o menos formados se pervierten de manera increíble hasta el grado de lo despreciable hoy bueno el sábado le dedicó el editorial el Washington Post a Venezuela frente al hecho de las elecciones de mañana el editorial en sí no tiene nada nuevo ni nada mayor sorprendente para el venezolano promedio y para la persona de la comunidad internacional que esté consciente en algo de la realidad venezolana pero en uno de los apartes del editorial hay una frase que es realmente dura de admitir y es difícil de admitir por lo que significa históricamente en el editorial se deja clara plasmada donde dice el ejército que el ejército de Venezuela está plagado de corrupción y está encabezado por oficiales más leales a Cuba que a Venezuela estamos hablando de lo que se enorgullece ya de exportar el nombre de ejército libertador bueno olvídate que ya no tiene patria simplemente uno de los principales diarios del mundo señala a ese ejército de no ser leal con su país y lo que está diciendo ese diario no es una mentira es una realidad la cúpula del ejército venezolano lamentablemente hoy queda plasmada en ese editorial ¿tú te crees que no tienen una escape de salida para Cuba en caso que pase cualquier cosa? y más allá el asunto es que va el asunto de que pase cualquier cosa ¿cómo se permitió tal nivel de perversión? y es lo que tenemos que nosotros cada uno de los venezolanos analizar porque lo que nosotros estamos viviendo hoy es la consecuencia de una serie de hechos que permitieron esta realidad lo que nosotros estamos viviendo hoy es como pudo llegar personajes de esa calaña a posiciones de poder de ejercicio de poder más allá del proceso chavista ¿cómo fue que se penetró las fuerzas armadas? ¿cómo fue ese proceso de penetración cubana? hace ya años en una cátedra universitaria en el país la cátedra de Rio de Janeiro tuve la oportunidad de hablar justamente de eso del proceso de la penetración cubana en las fuerzas armadas de Venezuela y fui especificando los movimientos comunistas que fueron tomando estructura dentro de nuestra fuerza armada en cada uno de nuestros componentes y estuvimos conversando y alertando sobre esa realidad y con mucha preocupación desde por qué y cómo lo fueron haciendo bajo la estructura y apoyos desde lo que era el Congreso de Venezuela desde lo que era la presidencia de la Comisión de Defensa al nombrar los ascensos y cada una de esas cosas hasta que Chávez llegó y simplemente se desminó el proceso comunista de arroparse y separar hasta el Congreso del accionar y la decisión del Ejecutivo con respecto a lo que sucedía dentro de las fuerzas armadas y terminar de pervertir de manera salvaje ese proceso pero lo que nosotros vivimos hoy fíjense cómo dentro de la estructura de lo que es fuerza armada y uniforme se ve ese proceso de perversión explicado de esa manera y nosotros lo vemos desde el mundo civil explicado de la otra manera volvemos a poner esa lámpara gigantesca en febrero de 1989 donde estos 911 seductores del país se le arrodillan a Fidel Castro y la importancia de que esos personajes lo hicieran en su momento estamos hablando de rectores universitarios estamos hablando de generadores de opinión de alta factura de profesores de canos estamos hablando de grandes influencers de esa persona que hace que una sociedad camine hacia un sentido bueno, toda esta gente viene y se le arrodilló a Fidel Castro y junto con eso estaba funcionando el otro aparato dentro de los hombres de uniforme un proceso más activo de penetración y todo el país se fue pervirtiendo pervirtiendo de una manera realmente salvaje que hace que lo que se ve reflejado hoy en el editorial de Washington Post no sea más que la realidad fíjate que me comentaba mi querido Cristian de Nicaragua que él estaba en la calle de repente se paró un coche de la de esto de la policía estos coches estos coches de la policía blindado le abrieron el virus le dijeron señor dígame donde queda en la comisaría de la zona por decir en el lugar del centro de la otra zona y él me contaba este señor estaba hablando cubano de la forma cubana y dice le digo le tuve que decir señor la comisaría queda dos cuadras y doble doble 50 metros y ahí está quiere decir que eran gente que están infiltrando los comunistas que los mandan ahora debe estar mandando estos servicios de inteligencia de Fidel a montones igual que los de Nicaragua igual que nosotros lo tuvimos aquí nosotros lo tuvimos aquí y los tenemos aquí Noel estaba como estoy siempre metida en las redes sociales y nunca vi a tantos argentinos escribir en contra del estúpido baile de Maradona con la bandera de las ocho estrellas realmente no pensé que iba a ser tan grande la crítica a este payaso que alguna vez fue un buen jugador de fútbol no hay un aparte payaso y drogadito sí pero es es impresionante como todo hay uno que fue buenísimo lo dijo en muy pocas palabras Argentina no es Maradona eso es fundamental que el mundo lo entienda Argentina no es Maradona igual que Venezuela no es Chávez igual que Venezuela no es nada de las cosas podridas que hemos exportado y que se ha puesto hoy en la palestra Venezuela tiene muchísimas cosas positivas igual que Argentina tiene cualquier cantidad de liderazgo altamente positivo y no es porque alguien venga en algún momento y robe una bandera la logre obtener y una bandera que es un significado positivo y de triunfo como en algún momento la tuvo Maradona y tenga después derecho a ensuciar esa bandera no si esa persona en algún momento tuvo algún tipo de significado positivo para el país significado positivo para el entusiasmo y para no recoyecerse en nombre de sus logros los logros tienen que distanciarse del daño que hace y la historia tiene que empezar a la sociedad perdón tiene que empezar a identificar de manera clara eso y eso va sanando y va quitándole poder de influencia a personajes de ese tipo lo que estamos viendo con Maradona no es nuevo y lo que estamos viendo con Maradona en el caso de Venezuela no es nuevo han sido años de Maradona apoyando este proceso criminal de Maradona generando una imagen en torno al chavismo y en torno a todo el proceso comunista y es una cosa realmente enferma menos mal que ahorita esa reacción tal como tú lo señalas Jenny se hizo tan contundente y tan evidente y eso el mundo tiene que aprender a entenderlo no porque en algún momento alguien hizo una bandera con lo correcto esa persona puede seguir portando esa bandera si la persona se dedicó después a hacer daño en nombre de eso el mundo tiene que quitarle esa bandera se acabó ya tú eres una piltrafa y como piltrafa vas al barranco de donde nunca debiste haber salido fíjate que antes de hacer no el lunes por decirlo en concreto estaba un enfermero pero era médico de Cuba acá en Estados Unidos no tiene la reválida no la hicieron entonces son enfermeros y digo ay qué tal en Cuba les digo porque la gente pensaban los argentinos pensaban que Cuba era fantástica ahora cuando llegan allá se dan cuenta de la porquería que es en la parte económica y entonces me dice pero si Maradona venía en el hospital cuando se estaba haciendo los tratamientos por la droga dice estaba en mi hospital ahí y me decía él a la noche salía y volvía a la madrugada drogado borracho y ese era el tratamiento que estaba haciendo contra la droga en Cuba por supuesto les daban de mejor calidad claro es un proceso que es toda esa cosa que le ha mostrado al mundo de Cuba ese festival de mentiras ese número uno en salud y en educación pero es que es una mentira tan evidente hay algo muy cruel mucha gente detesta esta comparación pero es una comparación radical después de la llegada de la revolución a Cuba se acabó todo perdieron hasta ese símbolo tan extraordinario del pensamiento práctico el pensamiento fundamental para el mundo de hoy como fue Valdor hasta eso se pierde entonces cuando uno pone en una balanza la historia de cualquiera de nuestros países cualquiera vamos a poner a Cuba como ejemplo pero es cualquiera de nuestros países latinoamericanos frente al fenómeno de Israel póngase a sacar cuentas sobre lo que son los premios Nobel de los últimos 60 años de Israel y el resto del mundo si lo ponemos nada más con Latinoamérica nos vamos a sentir mucho muy 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 mal la realidad es impresionante la realidad de toda esa bulla que se levantó en torno a Cuba de los grandes logros de salud los grandes impresionantes logros en bienestar social y en desarrollo educativo no es más que la mentira típica del socialismo y la gente se lo cree claro porque si algo tiene la izquierda son muy buenos publicistas publicistas del vacío y de la mentira si algo no tiene la derecha es un publicista que enseña a vender la importancia del orden la responsabilidad y para poder obtener progreso y libertad es más fácil el facilismo y el decir mira estas cosas mira cómo funcionan esto es increíble no se sabe cómo funcionan pero mira lo hacen por la voluntad del pueblo y la gente viene y ha hablado de esa barbaridad mira te voy a decir nada de eso funciona en la realidad fíjate yo estuve en Cuba el amigo mío se cayó de una moto que le compramos una rueda al primo y fui al hospital yo diciendo que como soy un profesional en esa área me permitieron ir con él en la ambulancia que casi estaba muerto cuando llego al hospital había de emergencia serían cuatro camillas uno fracturó una pierna otro tenía le habían cortado un brazo para sacar un reloj que no andaba no había canillas para lavarse las manos no había jamón jabón había que ponerle una onda en el pene a este señor y resulta que las chicas no tenían guantes ninguna de las enfermeras tenían guantes yo cuando había pasado el puente al hospital naval escuché un sonido un como si hubiera caído un trueno de repente empezaron a entrar en emergencia gente que las traía y las tiraban en el piso porque no había camillas para ponerla en ese lugar ahí si llegamos al sistema de salud venezolano porque hasta ahorita iba en todo su relato usted iba muy bien porque aquellos tenían camillas aquí no hay ni eso bueno mira cuando llegó no había con qué cubrirlo y me trajeron un pantalón porque yo se las pagaba aparte transparente viste la cebolla cuando se saca que es transparente así estaba eso de usado y entonces no lo quería entender porque él pertenecía a la gente de Miami entonces no lo querían tener internado ahí tenían que ir al hospital para extranjeros que hay no para la gente común entonces no había lamparita no había toallas cuando sacamos la radiografía el salón era enorme tenía un salón enorme había una sola lamparita había dos placas porque había que sacarle como diez estaba una tela araña cruzando todo todo el salón en un costado los sillones tenían los resortes para arriba ese era el sillón que había y se sentía un ruido de agua cuando me fui a lavar las manos la cañilla estaba partida cuando llego de vuelta al lugar tenía que llamar a la gente por teléfono aquel que le habían partido el brazo porque no tenían dinero para llamar no, 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 no si tú ves aquello venga y véalo la principal reserva petrolera del planeta venga y véalo y véalo la principal reserva petrolera del planeta en uno de los países que quizás con la mayor reserva de oro del planeta en uno de los países con mayor terreno fértil y sin huracanes y sin nada de eso venga y véalo en Venezuela gracias a la misma enfermedad criminal gracias al socialismo eso es lo que se vive hoy aquí ya hemos terminado mi querido el horario nosotros tenemos esta hora tan productiva creo y que realmente un detalle importante un detalle importante esperemos que 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 este día que este día marque de verdad el inicio de la nueva de la reacción de Venezuela en un sentido claro y contundente vamos hacia el proceso de desconocimiento del sistema y a eso debe serlo un abrazo grandote todo y las esperanzas tú sabes que siempre están puestas en el nivel positivo para todos los venezolanos mi querido amigo muchísimas gracias profesor muy buenas noches a todos muy buenas noches y gracias a todos y a todos los venezolanos Gracias por ver el video.